Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí dando un poquito de información. Este programa que se llama Pinnacle Studio está totalmente liberado. No pondré ningún link a donde descargarlo. Si a alguien le interesa o cualquier cosa, mándame un mensaje y yo trataré de ponerlo libre por unas cuantas horas. No lo puedo dejar libre, que no. Ya que no quiero perder mi canal, no quiero perder mi información. Ahora, hay muchos programas que he visto en internet que tienen el problema de que en el timeline no trabajan. Este ya tenía el programa nada más de correlo y es así que el más correlo y va a trabajar súper bien. Otra cosa, las instrucciones se las daré siempre y cuando se comunique conmigo y bueno, si les interesa pues les dejo eso en un mega o donde yo lo pueda poner para que la descarga sea directa y bueno, yo no me gusta dejar nada libre pero este se dejaré libre de una a dos horas ya que no quiero perder ni mi canal ni donde subo mis archivos. Si les interesa comuníquense conmigo. Si no les interesa yo no pido nada monetariamente simplemente suscríbanse y gracias y buena suerte. Adiós. Gracias. 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 Gracias.